Bienvenidos, estamos en una nueva charla fotográfica, gracias por acompañarnos. Hoy traigo un gran invitado, un gran fotoperiodista, un gran amigo, una persona increíble. Maestro Pedro Mera, bienvenido. Muchas gracias, Memo, por la invitación. Gracias a todos los que están por aquí en tu canal. No, yo le agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Perdón si te hablo de tú, pero desde que te conozco... Adelante, adelante. Desde que te conozco, pues eres un gran ser humano, un tipo súper alivianado que siempre busca apoyar, aportar, sumar, no solamente a la fotografía, no solamente al fotoperiodismo, sino también hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunas actividades, de apoyar a algunas asociaciones y fundaciones, obviamente a partir de nuestra cámara fotográfica. Así es. Así es. Pues sí, no se trata solo de... Bueno, más bien como que es importante siempre donar un poco de nuestro trabajo, si tenemos la posibilidad, para ayudar a alguien que lo necesite, ¿no? Este... que necesite de una obra para alguna subasta o que necesite... Simplemente no tiene las condiciones para pagar un estudio fotográfico de algún familiar, una quinceañera, etcétera, ¿no? A cualquier persona que esté en alguna condición no muy favorable económicamente, pues ahí estamos para apoyarla en lo que se pueda, ¿no? En lo que necesitemos. Y bueno, que tu trabajo y tu obra fotográfica o tu labor fotográfica va mucho de eso, ¿no? En ayudar, en mostrar, en registrar, infinidad de sucesos que suceden en el país y en el mundo. Porque curiosamente hoy, acuérdense que el programa es grabado, hoy es 19 de septiembre, hace tres años... Pues la vida de repente en México nos sacude en todos los aspectos. Hace tres años vivimos un terremoto. Tú, dentro de tu labor de fotoperiodista, saliste a hacer un registro y curiosamente una de tus fotografías te dio el Premio Nacional de Fotoperiodismo en el 2017. Así es, este... Yo estaba un poco retirado de la noticia. Llevaba veinte años correteando políticos, narcos, artistas, cantantes, presidentes, etcétera. Y la verdad es que estaba un poco cansado. En los últimos cinco años había trabajado como corresponsal en Sinhuan, la agencia china de noticias aquí en México. Y fue muy divertido, pero fue una locura. Fue mucho cansancio, mucho estrés, mucha presión. Trabajar para una agencia extranjera, este... Sí, está padre. El glamour de las agencias es increíble, pero es muy demandante. Entonces yo estaba muy cansado. Terminó mi contrato en la agencia, yo salí de ahí. Y en realidad estaba como en un momento de no quiero saber nada de noticias, no quiero trabajar para ningún staff de periódico, de agencia, etcétera, que es lo que siempre había hecho. Y decidí, este... Dedicarme a otra rama en la fotografía, la fotografía corporativa, que yo ya venía trabajando a la par con el fotoperiodismo. Pero decidí hacerlo por mi cuenta ya de manera más formal, etcétera, etcétera. Entonces estaba yo muy tranquilo, muy relajado en mi casa. Este... Christopher Roguel Blanquette, un día me dijo, oye, pero si no hubiera un evento así gigante, una marcha, algo, algo muy, muy grande, ¿no saldrías a la calle? Le dije, no, no, yo creo que ese día, si algo sucede en la ciudad, seguramente voy a estar en el sofá de mi casa, viendo la tele, y te voy a ver correr, este, escapando de, seguramente de algún granadero, ¿no? Y nos reímos. Y me dijo, no te creo, la verdad es que no te creo, este, tienes muchos años en este asunto como para quedarte quieto en tu casa. Le dije, no, 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 yo ahorita quiero descansar. Y la verdad es que hace tres años me, me, me tapó la boca porque, este, a pesar de todo lo que, de todo el miedo que yo tenía, porque tenía mucho miedo, tenía mucha incertidumbre, pues agarré mi cámara, salí a la calle, a dos cuadras de mi casa se cayó un edificio, y la verdad es que yo no sabía lo que iba, ¿no? Iba, iba con, con mucho, con mucho temor, mucha incertidumbre, los primeros que sesenta disparos, no, 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 no hilaba nada, no, no había nada. Tú los ves y, y no tienen absolutamente, es un registro que, que no tiene veinte años de experiencia. Y es en el momento en el que avisan que hay, este, hay personas que están, están vivas, las van a sacar. Es como un alivio así tremendo, y entonces, por regresar a, otra vez a, a esos veinte años de experiencia, y entonces sí, a ver qué, qué voy a hacer, dónde me voy a colocar, cómo está mi luz, qué exposición, cuál es el haza que voy a usar, si voy a usar un lente largo, corto, mediano, si mejor, este, uso un angular para poder recortar un poco. Todo, todo, todo eso, todos esos veinte años, otra vez regresan, y tuve la fortuna, la fortuna de hacer esta imagen de Pablo, tuve la fortuna de conocer a Pablo, la persona que aparece en la, en la foto Manos Solidarias, tuve la fortuna de conocerlo, de registrar el momento en el que él fue rescatado, le perdí la vista un año, la pista un año después, hasta un año después nos, 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 este, contactamos y nos conocimos y, y también hablar con él, fue una experiencia increíble, y bueno, después de la foto de Pablo, eh, me habla un editor de, de Get Images aquí en México, Alan Espinosa, me pregunta primero cómo está, cómo estoy, cómo está mi esposa, cómo está mi familia, todo bien, bien, puedes trabajar, sí, a dónde quieres que vayas mejor, a dónde quieras, porque la ciudad es un caos. Y entonces recorrí, y entonces recorrí la colonia Roma, la, la postal, la obrera, este, la condesa, en esos tres días de, de trabajo con ellos, recorrí varias, varias, este, zonas cero de derrumbes, la colonia del Valle también, y fue una experiencia, este, este, en lo profesional, en lo personal, en lo personal, muy dolorosa, eh, yo veía las fotos de Pedro Galtierra, veía las fotos de Marco Antonio Cruz de 1985, 32 años antes, y era increíble ver, ver, ver las imágenes del edificio Nuevo León derrumbado, del, del Hotel Regis, eh, de Televisa Chapultepec, y yo, yo veía los libros, y veía las, las imágenes de Pedro en la agencia en Cuarto Oscuro, donde yo trabajé en los primeros años, y decía, qué increíble, qué increíble poder estar en un momento trascendental de la vida del país, tan, tan, tan importante, qué padre poder estar y registrar, eh, 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 ese, ese momento, y no está padre, no está padre, ya me tocó 32 años después estar en, en, en sus zapatos, y, este, este, como persona, me, 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 me golpeó mucho, me, me deprimió, tuve la, la capacidad de, de poder hacer click, y poder hacer mi trabajo, poder hacer fotos, y poder, este, registrar lo, lo que registré en ese, en ese año, pero en lo personal, yo llegaba bien deprimido, llegaba triste a mi casa todos los días, este, la verdad es que yo salía a la calle a trabajar, y trataba de regresar antes de la nochecer, porque yo sentía que, eh, en cuantos días sea de noche, yo ya no estaba seguro, no, no me preguntes por qué, simplemente así sucedió, alguien una vez me preguntó, ¿por qué no tienes fotos de noche? Si hay muchos fotógrafos que hicieron guardia, 24, 48, 72 horas en el Regis, por ejemplo, digo, en el, en el Rebsamen, y es que, pues no sé, yo, me daba a las 7 de la noche, y yo corrí a mi casa, a mi lugar seguro, con mi mujer, con mis gatos, y, y me sentía, me sentía, por lo menos tranquilo aquí, pero sí me deprimía, me, me, me daba, me daba el bajón, y al otro día, pues había que salir otra vez a la calle, ¿no? Tenía la fortuna de, de, de que mi casa estaba en pie, que mi familia estaba bien, de que tenía trabajo, y pues había que salir a, a registrarlo, ¿no? Que, que es bien difícil, o sea, el trabajo fotográfico es muy emocional, yo hablo desde la fotografía, yo, yo no te puedo hablar desde, desde el fotoperiodismo, porque tú, lo que tú decías, ¿no? Tenías que, que conectar con tu experiencia, con tu equipo, con, con, con tus emociones para hacer un registro de un suceso histórico que nos marcó como sociedad y como país, como sucedió en el 85, ¿no? Que esa es como, como una de las claves, creo yo, del fotoperiodismo, dejar esa huella visual de lo que vivimos, porque, digo, es, es afortunado y desafortunado el terremoto. Primero, pues muchas familias y muchas personas se vieron heridas en lo, en lo, en la vida, en lo material, en lo económico, pero también la gente se sumó, y eso se me hizo súper bonito, ¿no? Que, gente moviendo escombros, gente llevando comida, gente abriendo las puertas de su casa, o sea, mostrando que a pesar de, de la crisis, pues los mexicanos sí somos una banda que, que nos echamos la mano, que tiene un poquito que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que es parte del por qué usted dona también, de repente, su trabajo, ¿no? Pero aparte de guardarse sus emociones, que es como la parte difícil de la fotografía, sí, porque yo ves las imágenes y ves los momentos, y a veces yo creo que te cuesta trabajo disparar, ¿no? Pero hay que, que estar lidiando con tus emociones y con la realidad, que creo que al final eso es mucho del fotoperiodismo. Creo que cuando, cuando eres más joven, no dimensionas muy bien este, este asunto de justamente dividir tus emociones. Yo he platicado con fotógrafos que se dedican a cubrir la nota roja desde hace más años que yo, 25, 30 años, y ellos tienen muy claro que lo que van a hacer es su trabajo, lo tienen que hacer bien, y hay una línea editorial para hacerlo también. Hay medios de comunicación que respetan mucho el asunto de, de, de la persona, de los familiares, de la víctima, pero hay medios que no, y esa es su línea editorial. No, no me voy a meter en ese rollo de que esté bien o esté mal, cada quien tendrá su opinión, pero los fotógrafos de, de, de policía salen a hacer su trabajo, lo hacen lo mejor posible, y ellos siempre dicen que el único temor que tienen es llegar a una escena del crimen y que sea algún familiar el que está ahí, que sea algún amigo, algún conocido, ese es en, ese es en realidad el temor que tienen, este, porque si, si no es alguien conocido, si no es alguien, sienten un poco de alivio, otra vez conectan con, con el fotógrafo, y vámonos a hacer el trabajo, ¿no? Es muy difícil, es complicado, ¿no? Una vez Pedro Valtierra hablaba de lo que callamos los fotógrafos, y es cierto, este, es cierto, a veces, de repente tenemos que, este, controlar este asunto para poder hacer un buen trabajo, ¿no? No siempre lo logras, habrá ocasiones en las que, por alguna razón, algo, y no tiene que ser un desastre, un, un trauma tuyo, una, un miedo, un temor, en una ocasión, yo, me he subido a helicópteros de la Marina de la Defensa de la Sedena de PGR, un montón, durante estos años trabajando, y en una ocasión, cuando inauguraron el segundo piso del periférico, me pidieron que fuera a hacer fotos, este, aéreas, me subí al helicóptero, el helicóptero no tenía puertas, no me preguntes por qué no era la primera vez que lo había hecho, no me pude mover, me congelé, o sea, me quedé helado, o sea, recuerdo que una fotógrafa de, de la jornada, María Luisa Severiano, le dije, agarra mi cámara y, y tírale, dispara, porque yo no puedo, yo me quedé helado, y ellos estaban, estaban entre, como, entre, como con gracia de lo que me pasaba, y preocupados, porque yo creo que me veían blanco, pálido, pero son de esas cosas que en algún momento no puedes, simplemente no, no puedes, no puedes controlar tus emociones, y, y no puedes hacer tu trabajo. No, pero sí está, sí está difícil, digo, yo nunca he hecho nada relacionado con esto, pero has recorrido todo el país, y has vivido infinidad de sucesos, tanto políticos, como, como meteorológicos, como naturales, como humanos, eventos deportivos, ¿por qué tomar una cámara, como, como aliada de vida para tu carrera fotográfica? Híjole, porque es súper emocionante, es, es emocionante, es divertido. En un principio, la cámara, para mí, fue, eh, la manera, el vehículo para poder entrar a un medio de comunicación. Yo no pensaba ser fotógrafo, tenía ciertos conocimientos, eh, fotográficos, porque mi padre era aficionado, es aficionado a la fotografía, y él me enseñó ciertas cosas cuando yo era niño, pero para mí era un juego, ¿no? Yo agarraba las cámaras que tenía él guardadas, que yo, 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 yo en ese entonces pensaba que las quería más que a mí, entonces, este, se las robaba, y disparaba fotos de los focos, y de la, las flores de la huerta del abuelo, y mi papá, a la hora que revelaba los rollos, veía, veía mis fotos fuera de foco, y un día cansado me dijo, a ver, ven, esto se hace así, A, B, C, y por eso tenía ciertos conocimientos. Me acuerdo que revelábamos en el baño, mi papá, en, en blanco y negro, un día, así, este, oscureció todo el baño, traía sus químicos, papel, este, imprimimos ahí, este, y, y fue mágico, para, para un niño de 10 años, 8, 10 años, es, es, es magia pura, pero pasan los años, y, y la verdad es que yo, yo, yo no, no, no pensé que la fotografía fuera a ser mi modos vivendi, llega, estoy estudiando la carrera de periodismo y comunicación colectiva en, en la UNAM, en la NEPA Catlán, y llega la oportunidad de hacer prácticas profesionales en, en la crónica, y la manera de entrar a la crónica, como no había espacio en otras secciones, pues fue, el área de fotografía, yo sabía usar una cámara, pensaba que sabía usar una cámara, y esa fue la, la manera de entrar, y poco a poco, me fui enamorando del asunto, me fui enamorando de, de, de la adrenalina que es ir a cubrir un, un, un partido de fútbol, entrar a un estadio, al nivel de cancha, entrar, pues entrar, entrar por el túnel del estadio Azteca, levantar la cabeza, y ver desde ahí el estadio, es una cosa, yo, para mí es una de las mayores experiencias, en lo profesional que he tenido, ¿por qué? porque hay cien mil, ochenta mil personas, personas en el estadio, en un partido de fútbol, que quisieran estar en ese lugar, y yo tengo la oportunidad, ¿no? He tenido la oportunidad de saludar a presidentes, de saludar a papas, de, de, de tenerlos muy cerca, de, de estar con artistas, de, 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 de todo índole, desde el, desde el actor de teatro, microteatro más humilde, hasta grandes estrellas de Hollywood, en entrevistas, y, y cada uno tiene su magia, este, sortear la, la, las, las vicisitudes de cubrir, por ejemplo, una Copa América, un mes en, en Centroamérica, significa dormir dos horas, significa tomar vuelos a las cinco, seis de la mañana, trabajar todo el día, este, no, haces una comida al día, pero al final ves tus imágenes en el hilo, y ves que las publica, o el New York Times, o el Sol de Toluca, no importa, este, o el Le Monde, o puede ser el gráfico aquí en la Ciudad de México, es, es, es una satisfacción increíble, pasar por todo eso, este, cubrir un huracán, este, todo, 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 todo son aventuras, todo, todo son aventuras, y siempre, una vez, Guillermo Arias, fotógrafo, radicado en Tijuana, un gran fotógrafo, me decía, es que somos apagafuegos, nosotros somos apagafuegos, resolvemos cosas, si hacemos fotos, si dedicamos nuestra vida al, 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 al asunto de la luz, pero en realidad, resolvemos problemas, eso es lo que hacemos, ¿no? Es una, es una, es un gran recorrido, maestro, este, me encanta la palabra magia que utilizas, me fascina ver una sonrisa y un brillo en tus ojos, después de tantos años, lleno de orgullo, de poder registrar, pero aparte tus imágenes ya trascendieron fronteras, ya están trascendiendo el tiempo, y estoy seguro que en 30, 35, 40 años, que nos vamos a reunir para platicar, las fotos son más icónicas, eso está bien bonito, que, que te apasiones de hacer las cosas, yo creo que es una de las claves dentro de la fotografía, este, la pasión y el amor, y ese, ese primer impulso, ¿no? Está muy bonito que, a ver, ven para acá, ajá, y que, y que, que lo mejor te ha seguido acompañando a lo largo de esta, de esta trayectoria, ¿no? Sí, exactamente, este, sí, como dices, hacer las cosas con pasión, suena como muy trillado, hacer las cosas con pasión, ¿no? Mucha gente lo dice para muchos ámbitos, en realidad no te vas dando cuenta como, es como cuando te enamoras de una mujer, así te puedes enamorar de tu profesión, poco a poco vas viendo virtudes, y, y más adelante descubres ciertos efectos, ajá, pero son tolerables, ¿no? Este, a menos que no, no, no quieras estar, este, con esa persona, pues, sales de esa relación, lo mismo pasa con, con la fotografía, ¿no? Poco a poco te vas enviciando de ella, te, te, te acaricia de a poquito para que, para que te enamores, te, te va dando, dice Pedro Valtierra, te va dando maicito, 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 te va maiceando para que, para que poco a poco, llegue un momento en el que no puedas separarte de ella, y luego cuando estás metido, digo, yo, 20 años hice periodismo, pero hay gente que ha hecho 20 años, este, no sé, foto fija para cine, y te puede hablar con la misma emoción, ¿no? Te puede decir, lo emocionante, y, y las aventuras, y los problemas que ha resuelto en estos 20 años, de hacer fotografía en cine, ¿no? O en bodas, incluso, este, las bodas son algo que, por ejemplo, a mí no me gusta hacer, yo nunca había hecho, odio las bodas, las odio, en, en, en lo personal, me chocan, me chocan las bodas, no tienes una idea de cómo las aborrezco, pero, pero hay gente que se ha acercado a mí, y me ha pedido que haga el trabajo de su boda, y eso me divierte mucho, sobre todo, cuando tienes una buena conexión con la pareja, este, es increíble, porque puedes, puedes lograr a, llegar a, a captar momentos que, que son irrepetibles, además, mi, 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 mi padawan, digo, perdón, mi, este, mi sherpa en este asunto de la fotografía social, este, y corporativa, es Carlos Aranda, Carlos, siempre le dice a todo mundo, y, y me dice a mí, lo único, que vas a conservar, de recuerdo, en un, en un evento social, son las imágenes, tanto el video, como la foto, todo el dinero al que te gastas, en la comida, en el banquete, en las flores, en la iglesia, el vestido, todo, todo, se va al diablo, lo único que te queda, son las fotos, y el video, tienes que invertir en eso, tienes que invertir, y pagarle a un profesional, que te haga un, un buen trabajo, que te haga un trabajo bonito, porque es lo único que te va a quedar, entonces, con, con, con ese estándar, es con el que Carlitos trabaja, con, y con el que, yo, yo me puse a pensar, bueno, tiene razón, yo odio las bodas, me chocan las bodas, pero cuando alguien me pide que haga una boda, lo hago con, como si fuera la copa del mundo, como si fuera a cubrir la final de la copa del mundo, Brasil, este, Argentina, ahí estoy, pero bueno, esa es la parte, la parte chida, de, de apasionarte, de, de la fotografía, no, obviamente, a lo mejor, más afín, a cierto tipo de fotografías, pero tú, tú lo acabas de decir, conectar, pues al final, una de las claves, para hacer lo que hacemos, es conectar, este, en este caso, el ejemplo que hiciste, fue con la pareja, pero lo mismo te sucedió, hace tres años, ¿no? Que tuviste que conectar con tu, con tu pasado, para, para poder seguir adelante, y poder seguir haciendo, pues lo que te gusta, porque al final, este, esa conexión, incluso esa tragedia, que vivimos hace, hace tres años, pues te despertó, ¿no? porque habías venido de una, de una pausa en tu carrera, y vienes con nuevos, con nuevos ánimos, con nuevos bríos, Porque es que de repente, lo, yo creo que de las cosas difíciles, de la fotografía, no solamente es mantenerse, sino renovarse, sino inspirarse, y, y no perder, esa, esa magia, ¿no? Ese encanto, por hacer lo que te gusta. Sí, efectivamente, mantenerse, te digo, es como una mujer, mantienes la llama del, no quiero decir la llama del amor, la llama de la relación, este, siempre una sonrisa, siempre, este, un detalle, y lo mismo pasa con la fotografía, ¿no? Siempre, la, lo mantienes ahí, vivo, este, presente todo el tiempo, a mí, a mí no me gustaría ser, este, de esos fotógrafos, que todo mundo recuerda, por una foto, es un buen punto, este, no sé, no sé si vaya a pasar, ¿no? Eloy Baltierra, me decía, siempre tienes que batear, de 300 para arriba, de 300, de 300, 300, 300, el promedio de bateo, de un buen, beisbolista, son 300, entonces, siempre tienes que estar ahí, 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 y un día, la vas a volar del parque, y los siguientes cinco años, te mantienes, otra vez en 300, y algún día, va a llegar otra vez, una buena racha, y la vas a volar, y a volar, y a volar, y a volar del parque, te tienes que mantener, así en tu trabajo, y si lo haces con gusto, con alegría, con emoción, este, con pasión, que mejor todavía, ¿no? Eso está genial, o sea, digo, fotos, fotos icónicas, yo creo que pocos fotógrafos, las tienen, pero, superar, o no vivir a la sombra, de esas fotos icónicas, yo creo que todavía, muchos menos, lo van a superar, ¿no? Yo creo que los grandes clásicos, de la fotografía, a lo mejor, tienen sus fotos icónicas, pero muchos siguieron tirando, hasta el final, hasta el final, o siguen renovándose, porque al final, pues, el tiempo corre, la vida corre, nuestras emociones cambian, nuestro punto, nuestra forma de ver el mundo cambia, y obviamente, eso se tendría que ver, en nuestras fotografías, ¿no? Siempre buscar, una visión nueva, o renovada, de lo que, de lo que estamos sintiendo, viviendo. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Maestro, el fotoperiodismo, en México, ¿qué significa, haber hecho fotoperiodismo, en un país como México? Híjole, este, una aventura, todos los días, como te repito, una aventura, es, es, convivir con, con estos gigantes, de la foto, al lado, al lado, este, a mí no me tocaron, por ejemplo, los hermanos Mayo, ¿no? Este, sí conocí a don Héctor García, muy poco, este, a fotógrafos, más legendarios, o de esas generaciones, ¿no? Como Tina, Tina Modotti, este, me, me tocó una generación, más acá, me tocó la generación, de los Valtierra, me tocó la generación, de, de Marco Antonio Cruz, la generación, de fotógrafos, de la jornada, este, para mí, son una gran inspiración, todos ellos, este, desde los más reconocidos, hasta los que menos, reconocimiento tienen, Víctor Mendiola, Carlos Mamagua, Panchito Olvera, este, la maestra Frida Hartz, por otro lado, convivir con, con, con Pedro Valtierra, aprender de él, fue, la mejor escuela, que pude haber, que pude haber tenido, tanto, tanto con Pedro, como con Eloy, con Victoria, con Rodolfo, Rodolfo Valtierra, en ese entonces, era una gran promesa, del fotoperiodismo, es hoy una realidad, del fotoperiodismo, pero, convivir con él, no era fácil, era un tipo, muy, muy difícil, este, old school, por completo, igual que Pedro, igual que Eloy, eran de los que te gritaban, y, y, te rompían los negativos, con las tijeras, y te decían, ve a hacerlo otra vez, oye, pero ya pasó el evento, ya no hay nada, a mí no me interesa, tu material no me sirve, necesito que vayas a ser nuevo, así eran, así aprendíamos, sobre una mesa de luz, en negativo de 35, este, en, en negativo de, de, de color, en blanco y negro, en diapositiva, fue una gran escuela, aprender con todo, toda esa generación, y luego, este, convivir con, con fotografías, fotógrafos de mi generación, y generaciones un poquito más abajo, pues, también ha sido increíble, porque vas aprendiendo, de, de, de todos un poco, ¿no? Trabajar en, en este medio, que es muy solidario, es, es, es increíble, la verdad es que es padrísimo, en el medio de la fotografía, como siempre, tiene sus demoles, tiene sus vicisitudes, y problemas, pero, este, tiene sus manzanas podridas, también, ¿no? pero, pero en general, ha sido, ha sido genial, este, creo que el desarrollo, de, del fotoperiodismo, en México, hoy en día, vemos fotógrafos, muy jóvenes, hombres y mujeres, eh, haciendo trabajo, grande, grande, tenemos a, Héctor Vivas, haciendo fotografía deportiva, para mí, el, sin ofender a nadie, el mejor fotógrafo, deportivo, que hay en México, hoy por hoy, este, tenemos, a Christopher Blanquet, un chavo, que está haciendo historias, en la ciudad, que lo, lo cuenta con el estómago, y a mí me gusta mucho, ver sus imágenes, tenemos a, Sachenka Gutiérrez Valero, gran fotoperiodista, mujer, comprometida, este, trabajadora, este, entrona, es un vato, es un vato, esa mujer, en la calle, trabajando codo a codo, con ella, es, es un agasajo, este, tenemos, pues no sé, creo que hay, hay, hay muchos chicos, en, en agencias, pequeñas, en medios pequeños, en medios independientes, en medios grandes, haciendo, haciendo trabajo, creo que en unos años, como que se veía un poco cansado, el, el, el fotoperiodismo, en México, y de repente, resurge, ¿no? Resurge, con toda esta camada, de, de gente más joven, y los que les vienen pisando, los, los, los talones, que están haciendo, este, cosas, muy, 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 muy padres, en, en el fotoperiodismo, en México. No, que aparte, se necesitan esas nuevas visiones, ¿no? O sea, una cosa es, la, la, la escuela, de, donde, donde te formaste, más dura, más fuerte, pero que obviamente, eso te da, otro carácter, que no sé cómo se viva ahorita, o cómo se aprende el fotoperiodismo ahorita, con esa misma rudeza, pero las, si es con una, esa misma rudeza, o algo parecido, pero esas visiones, renovadas, por ejemplo, Héctor Vivas, tienen mucho juego compositivo, ¿no? O sea, su forma narrativa es impresionante, ¿no? Sí. Eso, eso es, eso es, pues salir como de lo convencional, que al final es como buscar estética, en, 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 en las cosas como cotidianas, que pueden ser lo, bueno, no cotidianas, en lo que puede ser el deporte, ¿no? Que no sea más el registro, sino como la emoción, ¿no? Como la pasión, el esfuerzo. Eso es, eso creo que es importante para, para las nuevas generaciones, que al final, pues el, el video va enfocado para las nuevas generaciones. ¿Qué, qué, qué se necesita hoy día? Para quienes quieran, eh, adentrarse al fotoperiodismo. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a la gente que quiera meterse al fotoperiodismo? ¿Qué se necesita? Pues, hoy en día, este, una cuenta de Instagram. si te abre puertas las fuertes de Instagram para, por, Pues, sí, es que, hace 20 años, no había manera de que tus imágenes, si tú eras un aficionado, tenías ganas de, de hacer fotoperiodismo, pues, había muchos chavos, había, bueno, no había muchos, había chavos que salían a la calle, y hacían sus fotos, y, si no las llevaban a algún medio, a ofrecerlas, no había manera de que, de que salieran a la luz, de que las viera, solamente las veía tu papá, tu mamá, y tus hermanos en, en, en casa, y, se acabó, ¿no? Hoy en día, las redes sociales son una ventana increíble para, mucha gente con mucho talento, para que, volteen a ver, qué es lo que está haciendo todos los días, ¿no? Este, cuál es, cuál es su narrativa, eh, periodística, visual, son importantísimas las redes sociales, ¿no? Para nosotros, para nosotros han sido también una herramienta, en mi caso, una herramienta, muy importante, porque, en el caso de la, de, de Manos Solidarias, y de la serie de imágenes que hice en, en, en 2017, pues, si no hubiera sido por las redes sociales, probablemente, si hubiera llegado a, a muchos medios, porque se distribuyó a través del hilo de, de, de fotos de Getty Images a todo el mundo, pero, creo que el impacto social que tuvo fue a través de Instagram y, y Twitter, el hecho de que haya habido personajes como Sofía Niño de Rivera, que la, la comparte y la hace volar, Denise Dresser, que hace lo mismo, y, y, y llega a más personas, ellos son, gente que tiene, muchísimos seguidores, y eso ayuda, ayuda a que las imágenes lleguen, eh, rueden y, y giren hasta donde, uno no tiene alcances, ¿no? Hace 20 años eso no pasaba, este, solamente si tenías la fortuna de colaborar con un medio, pues, tenías una posibilidad, si trabajabas en una agencia, de, de colarte a alguna página interior, o incluso una portada, si trabajabas como staff en un medio, pues, tenías la posibilidad de entrar en, en, en esas publicaciones, hoy en día no necesitas ningún periódico para dar a conocer tu trabajo, no necesitas una revista, lo que necesitas es, tener, este, ética de trabajo, equipo para trabajar, eh, una cuenta de redes sociales, un buen manejo, una buena imagen corporativa, y con eso, este, puedes ir abriendo una cartera de, clientes muy interesante, ¿no? Ok, dijo, ay, está impresionante, digo, antes a lo mejor el filtro era el medio, ¿no? O la agencia, ¿no? Ahora a lo mejor el filtro es el criterio de, de quien ve la foto, pero la foto tiene que tener algo, la foto tiene que comprar algo, tener un impacto, para que la gente la pueda compartir, o sea, tiene que emocionar, o sea, eso creo que es como la parte difícil de empezar a lograr, ¿no? Que las imágenes se emocionen, reflejen lo que estamos diciendo, este, como para que la gente pueda, pueda compartirla, ¿no? No sé si está bien, dígame, dígame. Es, es justamente este asunto de la conexión, este asunto de la conexión, diva, circula en varios niveles, en estos años yo le he dado cursos, charlas, pláticas a jóvenes de universidades en el país, y me encuentro con algo que es una constante en estas generaciones, estoy hablando de chavos de universidad, chavos de preparatoria, que tienen interés, que les gusta la fotografía, que no saben todavía muy bien por dónde, por dónde quieren, hacia dónde quieren dirigir sus, sus esfuerzos, este, visuales, pero hay una, una constante, no conectan con la gente, no, les cuesta mucho trabajo interactuar con la gente, yo hago un ejercicio con, en, en la mayoría de los talleres que doy, o que he dado, y es, ¿qué es lo primero que haces cuando tú tienes que ir a entrevistar a alguien, o cuando quieres hacer una imagen en algún lugar, con alguien en específico? No, pues, y la mayoría de ellos te dicen, busco el mejor lugar, este, la disposición de mis luces, si es que tengo la oportunidad, el mejor horario, todas esas cuestiones técnicas, que son básicas, son indispensables, y cuando les pregunto, ¿qué es lo primero que hacen? Pues, programar todo eso, cuando llegan a una entrevista, por ejemplo, ¿qué te parece si cuando llegas, te presentas, saludas, y dices, hola, yo soy fulano y tal, este, soy fotógrafo, vengo a hacer un trabajo contigo, etcétera, 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 y ahí empieza, empieza el asunto de conectar con, con el individuo, y estoy hablando de un artista, un cantante, un pintor, un político, o un barrendero en la calle, o alguien en el bordo de, de Sochiaca, en Chimalhuacán, este, alguien en un mercado, este, incluso un reo en la cárcel, ¿no? Este, hay que, establecer, hacer esa comunicación, tratar de romper el hielo, conectar con la gente, y eso te ayuda a resolver gran parte de las situaciones. Lo técnico, viene después, y hay que conocerlo, y hay que dominarlo, y hay que controlarlo, pero lo principal, está aquí adentro, está en el estómago, está en, 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 en la cabeza, ¿cómo vas a hacer las, las imágenes? ¿Cómo, cómo vas a, tratar de comunicar todo eso que traes adentro? O eso que quieres comunicar, ¿no? Los, los fotógrafos de la jornada eran, eran muy buenos por eso, porque ellos sintetizaban muy bien, en blanco y negro, la situación del país. Y tú veías las fotos y decías, este es mi país, esto, esto es lo que vemos todos los días, es, o es lo que no vemos todos los días, pero ahí está. Entonces, lograr, lograr comunicar, este, lograr, responder, las, las, las seis o siete preguntas básicas del periodismo, qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, a qué hora, etcétera, en una imagen. Eso es, este, es, es difícil, pero también se, se ejercita, poco a poco lo vas, lo vas logrando de mejor manera, creo. Porque aparte te vas soltando, ¿no? O sea, no es lo mismo agarrar la cámara por primera vez, y acercarte a una persona por primera vez, para hacerlo. Está increíble que, que digas, lo has dicho como dos o tres momentos, que las fotografías vienen de adentro, ¿no? Y, y lo acabas de decir con la parte de decir, pues, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero comunicar? ¿No? Eso está increíble, ¿no? Pero una de las primeras metas a saber, ¿qué quiero comunicar? ¿No? Y, y tener claro qué es lo que quiero hacer, que a lo mejor tiene mucho que ver por el, ¿qué quiero hacer fotografía? ¿No? Y, yo creo que una de las cosas es, cuando tú hablas de, de romper, de conectar con la gente, de presentarte, pues, la gente cambia cuando está frente a una cámara, y la idea es que se abra, ¿no? Como si la cámara y tú fueran uno mismo y fueran como amigos, ¿no? Yo tengo mucho esa, esa, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa onda de, de llegar a la gente y saludarla como si la conociera de toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo mucho la frase, mi hermano, mi hermana, ¿no? Es una forma de romper gente que en todos lados, como tú decías, ¿no? Este, no sucede así, pero a veces en una cantina con gente que ni conoces, pues, te estás platicando de la vida, de las emociones, rompes esos, esos vínculos, y está bien bonito y bien importante que lo, que lo lleves a la labor fotográfica. Sí, este, es, es, es completamente distinto cuando, cuando tú justamente creas un vínculo con una persona o con una situación en específico, ¿no? No tiene que ser una persona, este, tu, tu visión cambia y como tú dices, siempre hay que tratar de, de, de saber, qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuál es el objetivo, y luego resuelves todo, ¿no? ¿Cuál es la mejor luz? ¿Cuál es el mejor lente? ¿Cuál es el mejor, las mejores herramientas que tienes para hacer tu trabajo? Este, y luego la edición, ¿no? No, 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 vamos a algo tan sencillo como, como la foto de un 2017 Manos Solidarias, la disposición de la imagen es horizontal, ¿por qué es horizontal? Tiene un, tiene un motivo, porque yo ya había hecho una prueba con un 70-200, me quedaba muy, muy cerrado el asunto, veía poco espacio, no me quería complicar, y decidí, y, meter un 24-70, hacer la imagen horizontal, aunque yo sabía, desde, desde el ojo, desde el viewfinder de la cámara, sabía que la imagen era vertical una vez que la, que la, que la tenía enfrente, pero, lo resuelves así, porque, sabes, la experiencia te va diciendo, qué es lo mejor que, que, que tienes que hacer, qué es lo mejor que puedes hacer, para resolver cualquier tipo de situación, ¿no? Pero, ya, ya lo sabes, y luego viene el, el proceso, el proceso de adentro, del, del, el que hablamos, ¿no? De, 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 hacerlo, de, de dejarte ir, de hacer la foto, y, si, si tiene alma, vida y corazón, va a volar, y si no tiene nada, si está muerta, va, vamos, va a perecer en ese mismo instante, ¿no? Eso está increíble, mi hermano, me encanta, me encanta esa filosofía, ese planteamiento de, de, de vida y de la fotografía, eh, hablabas, hace, hace unos instantes, de, de ética, y de equipo, ¿no? Para la gente que, que, que se quiera meter en esta onda, ¿no? ¿Cuál es la parte ética, que, que mueve y que rige a, a Pedro Mera? Lo único que, me valida a mí, es, mi ética, profesional, eso es, lo, lo, es muy importante, porque cuando tú trabajas para alguien, sea un medio de comunicación, un político, un artista, un, un, una persona en específico que quiere un trabajo personal, este, pues, no solo está confiando en ti para, haces, eh, imágenes, está confiando en ti, información personal, a veces, información financiera, confidencial, este, si trabajas con un político, a veces, estás metido en reuniones con secretarios de Estado, con gobernadores, con presidentes, lo mismo pasa con, con, cuando trabajas para algún industrial, para algún director de alguna empresa, al presidente de alguna organización, estás metido en, en reuniones, en donde a veces se tocan temas sensibles, y tú no puedes decir nada, no puedes divulgar nada, este, las agencias, cuando trabajas para una agencia, para un medio, te confían dinero, por ejemplo, para viajar, tienes que ser responsable también de, de eso, tienes que ser responsable de no mentir, de, vemos hoy en día que se puede mentir con las imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos días, veíamos el grito de independencia del presidente, y, y yo recordaba las fotos de Santiago Arau del año pasado, el error que cometió al, al, al clonar, este, las, los juegos artificiales, a cualquiera le puede pasar, pero daña tu, imagen corporativa, daña tu, exacto, tu imagen como comunicador, ¿no? se refugiaba un poco en el asunto de que, de decir que él es fotógrafo y no es, no es periodista, pero tienes que tener cierta responsabilidad, ahí no, tal vez podemos no hablar de ética periodística, pero sí hay, debemos hablar de una ética profesional y de una ética corporativa, tú eres una empresa, y, y, tienes que respetar tu imagen y, y no mentir a través de, ni de lo que escribes ni de lo que expones en cuanto a imágenes, ¿no? Es súper importante que la gente pueda confiar en ti, no sólo en tu mirada, sino en tu persona, ¿no? Que, que sobre todo en el, en el fotoperiodismo es más, más crucial, ¿no? O sea, ya decisiones de quitar, poner, modificar, que, alterar lo que está pasando a partir de, de tus decisiones en postproducción y todo eso, pues es como muy delicado, ¿no? Yo creo que es de las partes más difíciles del, del fotoperiodismo, porque a lo mejor en otras áreas, pues sí, te inventas historias, universos, modelos, personas, todo lo hace, transformas, ¿no? Pero está asignado para otro tipo de fotografía. Aquí que buscas ya como hacer un registro lo más pegado a la realidad posible, pues es como más difícil, y sobre todo por lo que tú decías de la parte mediática, ¿no? Que a lo mejor Arau, pues también no es, mediáticamente hablando, pues es importante, ¿no? Entonces, le da todavía un, un peso mucho mayor que lo que te haces hace ratito. Tanto te puede abrir puertas, un medio como Instagram, como Twitter, y ese mismo medio con una mala decisión, te tumba, ¿no? Incluso años de trabajo. Sí, sí, este, creo que la base del fotoperiodismo y del periodismo en general, pues es decir la verdad, este, de llevarle a la gente la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? El periodismo en general, el fotoperiodismo surgen como, como una herramienta para decirle a la sociedad, o denunciar, en frente a la sociedad, las situaciones que lastiman a la sociedad misma, ¿no? Entonces, el hecho de, de transgiversar esa realidad, es muy complicado. Tenemos el caso de Narciso Contreras, que es un gran fotógrafo, hizo un gran trabajo, cometió un error que, que puede resultar mínimo, pero golpea tu, tu credibilidad. Y eso es, es, hay, hay, en el medio es imperdonable. El público en general, seguramente ni siquiera se acuerda, pero yo, yo te aseguro que cualquier fotógrafo con cierto grado de experiencia, con cierto grado de conocimiento, sabe quién es Narciso, sabe qué hizo Narciso, el error que cometió, y lo que le costó, ¿no? El hecho de, 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 de haber ganado un premio Pulitzer, y que luego se pongan entre dicho tu trabajo, por un error mínimo, por un, por un error estúpido, es, 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 es imperdonable. Creo que, creo que es una de esas cosas que, este, que, difícilmente en el medio se, se, se perdonan. Te digo, la gente, cualquier gente que vea el trabajo de Narciso va a decir, qué maravilla, y es un, es un gran trabajo el que ha hecho. Pero en el medio, todo, todo, todo se recuerda. Lo mismo pasa con, con este, el caso de Santiago. Santiago tiene grandes imágenes, creo que es un, un buen fotógrafo, dronero, este, las imágenes que hace desde el, desde el aire con, con, con los fierros que tiene, son increíbles, pero ese, ese error que tuvo, todo mundo lo recordamos, por lo menos en el, en el medio, en el gremio, todo el mundo lo va a recordar, va a decir, ah, Santiago, ah, claro, la puta del 16 de septiembre, ah, sí, el, el, el vato que, que clonó las, los fuegos artificiales, eso es lo que vamos a recordar nosotros como gremio, ¿no? Es que curiosamente mucha gente que no es, no es el gremio, lo recuerda porque se volvió, este, como se llama, viral el asunto, ¿no? Claro. Pues esa primera impresión, pues es como complicada, ¿no? Digo que al final, digo, no, no se cuestiona tu trabajo, ahorita vamos a hablar de las herramientas, lo decías hace ratito, pero, pero pues es como parte de la charla, ¿no? O sea, si, si, si alguien que nos está escuchando, quiere adentrarse al fotoperiodismo, pues es importante escuchar a alguien con tu experiencia, y decir, bueno, hay una parte ética, ¿no? O sea, no, aquí no hay, digo, aquí no hay fama, ni popularidad, ni a gratis, ¿no? Aquí es como lo estrictamente fotográfico, y lo estrictamente informativo, porque hasta para informar hay que saber, hay que saber qué se informa, ¿no? Porque tú estás viendo algún suceso, algún movimiento, algo, pues tienes que saber qué es lo importante que hay que contar para que la imagen tenga el peso. Algo, algo que era básico, por ejemplo, por lo menos en mi proceso de aprendizaje, antes de hacer fotografía, yo tengo un texto que siempre les comparto a mis asistentes a las charlas, y es que cuando tú llegas al fotoperiodismo, como en mi caso yo llegué al fotoperiodismo, yo pensaba que pues iba inmediatamente a salir a la calle, a hacer coberturas, a viajar, a conocer, y no, lo primero, lo básico es leer los periódicos, escuchar las noticias, estar informado, saber cuál es la situación del país, la situación de tu delegación, de tu ciudad, cuáles son las principales problemáticas, cuáles son las noticias más importantes, y hacia dónde se pueden dirigir, y una vez que tienes esa información, tienes una herramienta más para poder salir a la calle, hacer tu trabajo, e informar de mejor manera, ¿no? siempre va a haber un grado de imparcialidad, porque a final de cuentas, si tú a lo mejor compartes, eres medio socialista, o eres más capitalista, siempre va a estar cargado un poco con tu esencia, pero siempre hay que tratar de llevar de mejor manera las noticias a la gente, y que sea lo más imparcial posible, ¿no? En el caso del fotoperiodismo, tenemos la ventaja de que las imágenes no mienten, o por lo menos hasta hace algunos años, ¿no? Sí, hoy en día es un poco más complicado, pero bueno, siempre se puede, si uno tiene la ética para hacerlo, se puede, definitivamente. Está increíble cómo te refieras al conocimiento, y a la información como herramienta, ¿no? Así es. Porque deberíamos ser gente preparada, ¿no? O sea, gente preparada, saber qué comunicar, cómo comunicar, simplemente si vas a algún evento, y no conoces a los actores principales, pues no vas a retratar a los actores principales, eso está bien, eso me gusta, creo que es una, es algo importante, ¿no? No solamente es agarrar la cámara u otras herramientas, que también quiero, quiero, quiero platicar eso de las herramientas, porque también hay más herramientas, yo no sé si mejores o peores, si nos alejan o nos acercan, o nos envician, o nos hacen crecer, pero, pero qué, qué onda con las herramientas, pues antes era la cámara y las ópticas, no sé si flashes, no sé qué más, pero hoy día, ahorita que hablabas de los drones, con Arau, y está la onda de los dispositivos, qué onda con las herramientas hoy día, para el fotoperiodismo, bien o mal, suman, restan, yo creo que, yo creo que todas las herramientas suman, este, en mi caso, yo no me veo, haciendo fotoperiodismo, con otra herramienta, que no sea una cámara, ya sea DSLR o mirrorless, no, que ahora están, este, empujando mucho, mucho estos, esto, estas herramientas, creo que, en, en el caso de, que no tengas una herramienta, de este tipo, pues, están los dispositivos móviles, como las tabletas, o los teléfonos, o cámaras más pequeñas, cámaras de video, este, estas cámaras que son portátiles, como las GoPro, los drones, creo que todo, todo suma, todo suma, siempre y cuando tu, tu objetivo, sea claro, ajá, si vas a hacer, diarismo, fotoperiodismo, pues, que sea, con estas normas, de, de ética profesional, si, si la vas a hacer, para un asunto comercial, pues, también, existen, ciertos parámetros, o ciertas reglas, que tienes que seguir, para entregar un producto, de calidad, que tu trabajo, sea de calidad, no importa la herramienta, con la que, con la que la hagas, en los últimos años, los teléfonos, se han convertido, en, en, este, en dispositivos, que, que, te permiten, hacer imágenes, de muy buena calidad, imágenes, que se han publicado, en periódicos, y, a algunos fotógrafos, incluso yo, en algún momento, lo, desdeñé, porque, me parecía, un poco respetuoso, el asunto, de que, alguien, con un teléfono, haga una imagen, y, ya se crea, fotoperiodista, eso, eso es, eso es un peligro, porque, creo que si, si tú tienes, esa herramienta, y haces una buena imagen, este, la puedes utilizar, la puedes divulgar, y es muy válido, pero, creo que, para, para ser parte del gremio, o para pertenecer, o para hacerte llamar fotoperiodista, se requiere, mucho más que una herramienta, se requiere, todo esto de lo que, de lo que hablamos, si tú tienes, conocimiento de la técnica, de la herramienta, de la información, te manejas con ética, profesional, o, o con ética, corporativa, con una buena imagen, corporativa, este, profesional, profesional, creo que, puedes ir forjándote, un, un, un nombre, un futuro, en este asunto, ¿no? Porque, se han dado casos, de gente que, hace una foto, y, y, con, con un teléfono, y, y, crea una gran imagen, crea cierta popularidad, hoy en día, en redes sociales, y ya por eso, lo, lo llaman fotoperiodista, eso, sí me parece que es, bastante irrespetuoso, creo que, habría que tener, cierto grado de preparación, y, y, conocimiento, para, para que sigas bateando, de a 300, de a 300, de a 300, y un día, vas a sacar la pelota, del parque. Sí, porque obviamente, batear una vez, a lo mejor, hasta de chiripa, lo haces, ¿no? Pero el problema es, cómo, cómo sin bases, y sin conocimiento, vuelves, no repetir ese fenómeno, pero alcanzar esos niveles, o sea, es un trabajo de crecimiento, de trabajo, constante, 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 ¿no? O sea, yo he hecho, yo siempre les digo, hay accidentes fotográficos muy bonitos, pero el problema es que si no sabes cómo hiciste esa fotografía, no vas a tener la capacidad de recrearla, o de hacer algo mucho más grande que eso, ¿no? Está, aparte, ahorita, por ejemplo, ahorita que estás diciendo como algunas claves, ¿no? Desde la ética, desde el conocimiento, la preparación, yo creo que la ética es muy importante, y por lo que he escuchado este rato contigo, pues, la ética viene desde que tu papá te dijo, así nos hacen las cosas, vente para acá, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque te iba a preguntar, o sea, y obviamente creo que la respuesta ya la diste, la ética te la da, el nicho y el lugar de donde vienes, y obviamente se ha ido puliendo con esos, cuando te rompen tu trabajo, cuando lo desechan, cuando te mandan, cuando te equivocas, cuando vives, no vives de la desgracia de la gente, no te aprovechas de la desgracia de la gente, sino que tratas de que esa imagen sea un registro, y también has aportado a otras personas, que también viven ciertas situaciones. Sí, mira, por ejemplo, hay gente que en algún momento me recriminó el hecho de, oye, ¿por qué no ayudaste a sacar a Pablo en vez de hacer una foto cuando lo estaban sacando? Y yo les decía, es que esa foto es, es este, significa la pala para sacar escombros, el pico, significa, es mi manera de ayudar. Yo soy un inútil con las manos, siempre lo he dicho, siempre lo digo, lo repito, pero, ¿qué es lo que mejor se hace? Fotos. Es lo que mejor se hace. Y eso fue lo que hice. Y afortunadamente tuve la posibilidad de ayudar. Unos días después del sismo de hace tres años, un colectivo de personas crearon una publicación, un libro, en donde me pidieron que yo cooperara con la foto para la portada del libro, y todo lo que se recaude, o que se recaudó de la venta del libro en Amazon, se donó a la reconstrucción de un kinder en el estado de Oaxaca. Eso para mí es ya una satisfacción grande. Ni siquiera tenía pensado que yo podía ayudar de esa manera, y se logró hacer. Entonces, si de alguna manera tus imágenes, tu ética, tu experiencia, pueden ayudar a alguien más, pues qué mejor, ¿no? Es importante entender, siempre se ha cuestionado al fotoperiodismo por esa parte, ¿no? Desde que ves un niño, bueno, algunos niños con hambre, ¿por qué no los ayudas en lugar de fotografiarlos? Pero tú lo acabas de decir, la clave, o sea, necesitamos ese registro, porque ese registro va a abrir puertas, va a abrir caminos, no solamente para conocer la realidad, no solamente para recordar nuestra historia, no solamente para saber que tenemos una oportunidad de ser mejores como país y como sociedad, sino de que esas imágenes atraigan ayuda de la gente que a lo mejor puede ayudar de mejor forma que nosotros, ¿no? Esas imágenes son parte de la charla, su histórico de nuestro país, de nuestra sociedad, es el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Este, yo, yo, alguien me decía, seguramente tus fotos van a estar en libros de historia, me refiero a las del sismo, en algunos años, en 20 años, este, ojalá, ojalá que estén ahí, este, el año pasado existía la posibilidad de meter esa foto junto con otra más, al libro de historia, yo con gusto, este, que mi imagen aparezca en un libro de historia de la Secretaría de Educación Pública, es increíble, increíble, y las imágenes las haces sin pensar en eso, de verdad, yo, otra vez volvemos al tema del desarrollo, cuando eres más joven, si piensas, piensas que estar en una situación de desastre puede ser muy interesante, muy padre, piensas, este, que a lo mejor esta foto va a ganar premio nacional, o va a ganar wordpress foto, este, o puede ganar el concurso de Sony, o de quien sea, ¿no? Este, cuando eres más joven, piensas ese tipo de cosas, cuando ya tienes una madurez profesional, no solo personal, sino profesional, haces las cosas y simplemente las haces por gusto, por, por, por placer, algunas veces por obligación, pero a final de cuentas, si disfrutas tu trabajo, este, que mejor, y las cosas vienen solas, el asunto se va, se va acomodando poco a poco, y una vez más, si la foto tiene alma, vida y corazón, volará, y volará, y volará, y llegará a donde tenga que llegar, y si tu, si tu, si tu estómago, tu alma, tu corazón están muertos, y no hiciste las imágenes con todo eso, pues no tienen ningún valor, este, esas fotos, ¿no? Y aparte te va a regresar las cosas, lo que tú decías, tú no buscas, o tú no buscabas nada de lo que ha sucedido a partir de tus fotografías, y eso, eso nació, o eso lo trajo, ese mismo planteamiento de vida y filosofía fotográfica, que acabas de plantear, que me encanta, está increíble esa frase, este, mi hermano, yo estoy contento de que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, te lo agradezco con el alma, sabes que te admiro, desde que te conozco hace un par de años, tengo un poquito de conocerte, este, siempre has sido muy abierto, siempre has sido alguien con ganas de aportar, alguien que siempre va, es una lección profesional, escucharlo hablar, ver su trabajo, te agradezco mucho que me hayas dedicado tiempo, despídete de la banda, diles algo a la banda, de lo que quieras, fotografía, pero eres movida. Primero que nada, este, muchas gracias por la invitación, gracias por, por, este, permitirme charlar sobre lo que me apasiona, que es la fotografía, este, a todas las personas que, que tienen intenciones de dedicarse a la fotografía, no solo al fotoperiodismo, sino a cualquier rama de la fotografía, este, que lo hagan con, con, con alegría, que lo hagan con libertad, que lo hagan con el estómago, que saquen todo eso que tienen ahí, las, las cosas que más punch tienen en el estado de ánimo de la gente, vienen de los intestinos, este, hay que hacer las cosas, con, con agallas, hay que hacer las cosas con agallas, no, las imágenes con agallas, y siempre sean, traten de ser profesionales y éticos en su trabajo, no importa que no sean fotoperiodistas, si se dedican a la moda, al espectáculo, a, a, a la fotografía social, este, corporativa, industrial, lo que sea, lo que sea, sean éticos con ustedes mismos, con su trabajo, sean comprometidos con él, este, siempre tratan de, de dar, entregar el mejor resultado, y eso, eh, les va a seguir trayendo, eh, mejores, mejores resultados a ustedes, más trabajo, eh, en fin, una serie de cosas, incluso premios, no, este, sin, sin que lo, sin que lo planeen, este, sigan haciendo fotos, eh, síganse divirtiendo, y, ahí Memo les va a poner mis redes sociales, para que me siguen, Instagram, Facebook, Twitter, este, estoy a sus órdenes, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, este, estoy disponible, para quien quiera, hay estudiantes, que de repente, me escriben, para, para preguntarme, alguna asesoría, ¿no?, sobre su trabajo, cómo hacerle, qué hacer, qué no hacer, ahí estoy, para, para lo que yo les pueda ayudar, este, sin costo alguno, si alguien quiere, adelante, para eso estamos, eres un grande, mi hermano, fue, no solamente, fue una gran charla, fue una gran clase, de fotoperiodismo, te lo agradezco mucho, gracias mi hermano, gracias Memo, un abrazote, nos vemos la próxima, gracias, bye, bye, bye,